En la ciudad de Buenos Aires, dos amigas de mil colores, una confiesa, su secreto, un amor que crece en rincones, en la penumbra del barrio, entre luces de neón, se desatan las pasiones, una historia de corazón. Ella roba un beso entre sus surros de guitarra, un encuentro fugaz como una llama que no se apaga, dos almas en el abismo donde el...